El viernes en la Rioja Alta tendremos una jornada con cielo nuboso a cubierto con precipitaciones débiles en la ibérica sobre todo por la mañana. La cota de nieve en 1600 metros bajando a 1200. En el resto cielo nuboso tendiendo a poco nuboso. Temperaturas mínimas en descenso en la sierra y sin cambios o en ligero ascenso en la ribera. Máximas en descenso notable, localmente extraordinario en la ibérica. Habrá heladas débiles en la sierra y vientos del noroeste con intervalos fuertes sobre todo en la ribera de la Rioja Baja. Terminamos con imágenes de nuestros colaboradores del tiempo. Sandra Carnero nos remite esta foto del polvo en suspensión en lumbreras. Y Elena Arellano este atardecer desde Calahorra. ¡Gracias!